Y yo por ti, tú por mí, ¿quién lo diría? Que eres única, mamacita Rosalía Tienes el poder que a mí me te desvía Yo por ti, por ahí, me tiraría Tienes lo que otra no tenía Muy diferente a lo que a ti me decían Yo que con tu química, que suelte la mía Lo que tengo lo gastaría Porque tus ojos me brillarían Y es que, ¿quién lo diría? Que entre la esquina este sazón sonaría Yo que con tu química, que suelte la mía Lo que tengo lo gastaría Porque tus ojos me brillarían Somos dos cantantes como los de antes El respeto es en boletos y diamantes Se me para el corazón lo que miraste Porque tú te canto pa' que tú me cantes Somos dos cantantes como los de antes